Hola amigas y amigos, ¿saben lo que es una caricatura? Es una forma humorística de representar a las personas a través de la exageración de sus rasgos característicos. Yo me inicié en este rubro en la revista de humor político Topace y luego en La Raspa. Incluso yo mismo me caricaturicé. Estas revistas fueron muy populares y aunque nos burlábamos de todos los políticos, ellos querían aparecer siempre en la revista. Me gustaba tanto ese trabajo que siempre andaba con un lápiz y un bloc. Atento a lo que hacían estos personajes públicos. Para saber más de la caricatura les invito a conocer mis dibujos y a caricaturizar a sus familiares, amigos o gente famosa.